Abuelita, ¿dónde está? Abuelita, ¿dónde está? Abuelita, ¿dónde está? Abuelita, ¿dónde está? Madre linda, bella flor, siempre guía mi vivir Una estrella eres tú, quien viajó al más allá Dueña de mi corazón, ser hijo de mi amor, el charito Luz radiante como el sol, madre llena de amor, el charito Una estrella en el cielo, eres tú madre mía Nunca dejes de iluminar mi camino, en mis sueños te buscaré Para caminar junto a ti, agarrado de tu mano Como cuando yo era niño Abuelita, ¿dónde está? Madre linda, bella flor, siempre guía mi vivir Una estrella eres tú, quien viajó al más allá Dueña de mi corazón, lucerito de mi amor, el charito Luz radiante como el sol, madre llena de amor, el charito Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!